Oye, te tengo que dejar, ¿eh? Dios. ¡Doménico! ¿Qué quieres? Ven, ven. Ven, hombre. Pero, hombre, entra. No tengas miedo, hombre, que soy amigo de Paolo, ¿eh? ¿Qué tal? Soy Elías de la Cruz. Tengo un puesto de frutería aquí en el mercado. Bueno, un puesto grande. Soy, diríamos, como uno de los socios mayoritarios del mercado central. Para que nos entendamos, ¿eh? Doménico. ¿Qué venías? ¿A hacer las plazas con Paolo? ¿Cómo dice? Os he visto discutir esta mañana. Gracias, pero no necesito ayuda. ¿Seguro? Porque ese dedo debe de doler mucho, ¿no? ¿Cómo te lo has roto? Ha sido un accidente. Un accidente. Pues seguramente Álvaro Montes no piensa igual, ¿no? ¿Quién coño eres? ¿Ya te lo he dicho? ¿Un amigo de Paolo? Él no tiene nada que ver con esto. Claro que no, seguro. Él no se mete en problemas. Pero por lo que sea, ahora mismo está muy preocupado por lo que te pasa a ti. Y si él se preocupa, yo me preocupo. ¿Cuánto le debes a Montes? No le debo nada. No me mientas. He hecho un par de llamadas y me han confirmado la deuda. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Quién te lo ha confirmado? Mira, Domenico, tú a lo mejor no conoces a esa gente como yo la conozco. Y esa gente, si no le pagas pronto, se van a cobrar. Y se van a cobrar con intereses. De una u otra manera. Y el problema no va a ser ahora que te rompan otro dedito o una pierna, ¿no? Ahora van a ir a por ti. Y después a por Paolo. Y por toda su gente. Lo puedo arreglar. Solo necesito algo de tiempo. No, tiempo necesitas. Pero sobre todo necesitas dinero. ¿Cuánto? ¿Quién te crees que eres? ¿El cabo del mercado o qué? Déjame tranquilo. Mira, escúchame. ¿Me vas a contestar o no? ¿O tú solo entiendes las cosas cuando te parten algo? ¿Qué quieres de mí? Ya te lo he dicho. Ayudar a Paolo y a su familia. Y eso ahora te incumbe a ti. ¿Cuánto? 50.000 euros. Bueno. Pues déjalo de mi mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!